Peñarol 5, Sport, Guancayo 1. Gran partido del conjunto de la Riera que para mí, en mi humilde opinión, no sé qué opinan ustedes, fue el mejor partido de la era la Riera. Un Peñarol donde tocó, dominó, tuvo la pelota, generó chances y lo que generó tuvo una eficacia bastante alta, un porcentaje bastante alto de rating en cuanto al tema de meter las pelotas. Hoy Peñarol que volvió a repetir el once, la Riera que ya más o menos encontró cuál va a ser el once Peñarol, vuelve Juan Acosta al once después de que el mono Pereira haya tenido alguna que otra titularidad. Buen partido en general, hoy la estrella indiscutible en manos de Match, no solo para las sudamericanas sino también para mí, la mayoría de los que estaban en el directo, fue Facundo Torres. Gran partido de una de las joyas que tiene Peñarol en su plantel, que más allá de que solo anotó un gol de cinco, participó directamente en solo un gol, me parece que fue el que más generó, el que más fue para adelante, el que más quiso, el que más hizo. Bueno, se conectó muy bien con Piquerés, también por el lado cuando estaba por derecha, cambió con Giovanni González, con Juan Acosta. Muy buena sociedad con el Canario Martínez, ahí los juveniles de Peñarol, hay mucho futuro, mucho potencial, veremos qué tanto lo pueden aguantar en el club. Pero bueno, Peñarol que empezó dubitativo, un Sport Huancayo que yo, a mí personalmente, me sorprendió bastante. No estaba con iniciativa, evidentemente en los papeles Peñarol era superior, era un partido más que ganable para Peñarol, de local contra el equipo peruano. Pero aún así es por Huancayo que no se quedó atrás, no fue, bueno, vamos a aguantar a Peñarol, aguantamos línea de cinco y bueno, contraataque. No, intentó, intentaba buscar la pelota, Peñarol se le sentía un poco incómodo, le costó entrar 100% al partido. También hay que admitir que bueno, de repente un poquitito de estudio al rival, algo que siempre pasa en todo tipo de partidos y más en este tipo de copas internacionales. Pero bueno, Peñarol empieza con buen pie en la Copa Sudamericana, una Copa Sudamericana donde solo clasifica uno de cuatro. Ya haber empezado ganando este partido que era obligatorio, yo creo que Peñarol si quiere pasar de fase tiene que mínimo sacar siete puntos en lo local. Y bueno, sacar algún que otro puntito de visitante si quiere clasificar, porque solo pasa uno. El otro partido entre River y Corinthians fue empate, así que Peñarol va a dormir hoy de noche siendo primero de grupo. Por el resto, hoy hizo un gran juego, estamos viendo un Peñarol irregular, juega un bien partido, después dos mal. Pero bueno, hoy hay que admitirlo, lo decía yo en el directo. Muchos decían, bueno, ya Peñarol se afirma como candidato de la Sudamericana. Me parece que eso ya es decir mucho, yo personalmente no me atrevo a decirlo. Recién va un partido, se supone que Spor Juan Cayo es el más débil de los tres rivales que va a tener Peñarol. Además jugó en condición de local, que ya sabemos que a Peñarol se le da bastante bien de cara a las Copas Internacionales. Pero lo que yo decía en el directo no es si Peñarol ganó o no, sino cómo ganó. Hoy ganó jugando un fútbol muy lindo, respetando la idea de la Riera, que ya sabemos que la Riera es un técnico que le gusta jugar bien al fútbol, tocar y eso. Se respetó, tuvo grandes individualidades, aprovechó las debilidades del rival, algo que no se destaca mucho a la hora de analizar un partido. Pero una de las labores del DT, del técnico, es bueno, ver qué debilidades tiene el equipo rival después de una serie de minutos de estudio y ahí saber. Yo creo que Peñarol apuntó muy bien al cambiar de bandas entre Giovanni González y Torres. Un Torres que aprovechó muchísimo esa banda de derecho en el primer tiempo para hacer lo que quiera. O sea, prácticamente estaba endemoniado el gurí y después que aprovechó mucho la pelota parada. El primer gol fue, no de pelota parada, fue de un centro de Trindade, pero sí, básicamente fue de un centro. Peñarol sabía que ahí tenía para sacar mucho jugo, lo logró, lo exprimió al máximo y bueno, tres de los cuatro goles fueron así, ¿no? De jugada de centro. Trindade, que lo tengo que mencionar, hizo un gran primer tiempo. Ya Peñarol en el segundo tiempo se lo notaba más relajado, tenía el dominio de la pelota, tenía el dominio del balón y del partido. Pero evidentemente no es lo mismo estar 0 a 0 que 3 a 1. Sabía que mantenía el resultado, que aprovechaba los espacios que dejaba Juan Cayo mediante iba atacando el equipo peruano e intentando buscar el empate. Y a través de ahí, de la mano de Torres por momentos, Terence, también el Canario, Giovanni, Piquerez, que también iba para adelante y ayudaba, consiguió el penal ese bien pitado en mi punto de vista en cuanto al arbitraje. Y bueno, ¿qué decir del arbitraje? Lo decía en el directo. Pros y contras. No me pareció malo el arbitraje, no incidió directamente en el resultado. A ver, un 5 a 1 es complicado que el arbitraje incida. Pero se comió alguna de las otras cosas, me parece que estuvo un poco dubitativo en el tema tarjetas. Para los dos lados, de Peñarol y de Juan Cayo, hay un penal que yo, para mí, es a Giovanni, no, a Torres, perdón, que no lo cobra. Pero bueno, más allá del arbitraje, simplemente un asterisco que hay que comentar. A mí a veces me gusta hablar del arbitraje, en este caso no incidió directamente, aunque tampoco me parece que haya sido un arbitraje espectacular. Siguiendo con el tema del partido, Peñarol, desde el minuto ya que mete el segundo gol, de la mano de Facundo Torres, golazo por cierto, ya ahí se quedó prácticamente con el partido. Juan Cayo le pegó duro ese golpe, sí, hay que hablar, obviamente, del error brutal que le vuelve a pasar a Peñarol, de que le meten un gol sacando del medio. Eso es un error mental de concentración, algo que ya después en el resto de goles supo aprender, pero también hay que comentarlo. Un Peñarol que, ya les digo, hasta el gol de Torres estaba bien, tenía la pelota, generaba, pero tampoco era un fútbol súper vistoso y dominador. Ya a partir del gol de Facundo Torres, la figura del partido, ahí sí Peñarol se hizo con la pelota, intentó, no le tuvo respeto, o sea, le tuvo respeto al rival, intentando ir con todo, tratando de matarlo ya en el primer tiempo. Bueno, después termina marcando ese gol Cajermatia de tiro de esquina, y a partir de ahí el partido se desvirtuó, yo creo que al segundo tiempo le sobró, prácticamente sobró el segundo tiempo, Peñarol consiguió dos goles más de la mano de Terence de penal y del jugador, bueno, finalmente también marca su doblete el canario Álvarez Martínez. Gran entrada de los cambios de la Riera, como el otro día comentaba que, bueno, con cerro largo el primer partido no fueron buenos los cambios, hoy hay que decir todo lo contrario. Si es verdad que ahora Peñarol tiene un plantel mucho más extenso que aquel partido, Canovio, Cepelini, entre otros, y por la falta todavía de Musto y Paco Rodríguez, pero Canovio que se le vio muy bien, se le vio con ganas para ir para adelante, para intentar generar un poquitito más. Cepelini que si bien no estuvo tan participativo en el juego, me pareció que se acopló dentro de todo bien, fue uno de los partícipes del quinto gol, de la jugada del quinto gol, que prácticamente se la sirvieron al goleador Aurinegro. Vuelvo a repetir, por las dudas, si alguien, yo ya me veo en los comentarios, diciéndome cosas, muchachos, el otro día cuando perdió Nacional, lo digo en ese video y lo digo acá también, no quiere decir que porque haya perdido Nacional es el peor equipo del mundo y vaya a quedar eliminado de la Copa Libertadores, y lo mismo hoy, no quiere decir que porque Peñarol haya goleado al Huancayo, no quiere decir que ya sea candidatazo a ganar la Sudamericana, o sea, un gran, el mejor equipo de todos, ¿no? Hay que también ser justo en ese aspecto, hoy Peñarol le gana a un rival menor, pero le gana bien, yo quiero recalcar eso, yo quiero que el hincha de Peñarol entienda eso, porque no es lo mismo ganar 5 a 0, porque tuviste 5 pelotas, ahí ya después sufriste, que ganar 5 a 1 como ganó hoy Peñarol, y ganó bien, dominó, fue muy superior al rival, y no es solo un subidón anímico, sino también el ir viendo algunos jugadores que poco a poco están subiendo su calidad y pueden entrar en el esquema de la Riera, así que por eso, quiero aclarar que no por hablar así de Peñarol hoy porque ganó, no quiere decir que el otro día Nacional sea ahora el peor equipo y Peñarol el mejor equipo, ¿no? Estamos recién todos 3 partidos de la temporada, falta muchísimo por delante, y evidentemente los equipos están pasando por situaciones distintas, pero hoy toca hablar de Peñarol, no hay que sacarle meritocracia porque hoy Peñarol ganó bien, goleó, gustó de la manera perfecta, y repito nuevamente, creo que hoy fue el mejor partido de la Riera y con diferencia. El 11 de Peñarol, el 4-4-2, el que ya todos conocemos, el único cambio fue Acosta, ya más o menos comenté de todos, a mí me gustó muchísimo el partido de Torres, que aparece por izquierda pero se desarrolló un poquitito más por la derecha, Trindade que para mí con Gargano es un jugador distinto, Trindade con Gargano, Gargano tapa muchísimo las carencias de Jesús Trindade, que hoy hizo un gran partido, después cuando sale ya Gargano, cuando juega con Wallace, y eso no lo noto tan cómodo, por lo menos yo no sé qué opinan ustedes, y el resto de jugadores cumplieron, gran partido del Canario, de Terence, Acosta y Piquerez, ofensivamente los vi muy bien, en Piquerez el primer tiempo defensivo no fue muy bueno, al igual que Cajermacher y Formilano, que tuvieron ahí error en el gol, pero tampoco se puede decir mucho más, porque Huancayo, si bien de momento intentó, fue para adelante, pudo llegar el segundo gol en algún momento, tampoco que lastimó muchísimo, Dawson, con suerte habrá tocado uno o dos pelotas, que bueno, comentando con Dawson, yo creo que podría haber hecho un poquitito más en el gol del equipo peruano, pero poco más se le puede decir, porque si lo habrán exigido, habrá sido una vez, y contestó a la perfección, en conclusión, y lo digo siempre, gran victoria de Peñarol, me parece que, lo asienta como, un equipo que poco a poco, va encontrando su camino, su idea de juego, yo creo que la prueba de fuego de Peñarol, es el próximo jueves 29 de abril, contra Corinthians, en Brasil, que yo, dentro de todo, es el partido más complicado, por lo menos de visitante, ir a Brasil, a un estadio complicado, ahí sí podremos dar, bueno, podríamos decir, un juicio ya más completo, de si Peñarol, puede ser uno de los equipos, que pueda pelear ahí, la sudamericana, o que fue simplemente, un partido, ante Juan Cayo, y quedó en eso, me gustaría saber su opinión, lo ven a Peñarol, así, que siga con esta misma línea, regular, e intentando ser, bueno, candidato, que lo tomen como candidato, de Sudamericana, o simplemente fue un partido, y es una racha, que en cualquier momento, se corta, me lo dejan abajo, en los comentarios, me gustaría leer, todos, todos, absolutamente todos, me lo dejan, voy a estar contestando, a la gran mayoría, así que dejen su like, si les gusta, este tipo de vídeo, los post partidos, y eso, a ver si llegamos, a 200 likes, que sería, una gran noticia, gracias, gracias a todos, por suscribirse, también darle like, y comentar, y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo, un próximo vídeo, y nos vemos, y nos vemos, Gracias por ver el video.